Número 7 La relación calidad-precio ha sido fantástica, en el primer viaje que he hecho ha sacado muy buenas fotos, y la verdad como digo si miramos la calidad y el precio pues está genial. Es una Sony que es garantía, y tiene 20 MP que está muy bien. La cámara no es súper profesional, pero vamos para ir de vez en cuando a un viaje sacar fotos, y disfrutar y ocupa poco y la saca muy bien pues me llega. Solo espero que dure mucho tiempo que de momento la tengo hace poco. Número 6 La cámara es una preciosidad. Tiene una magnífica calidad de imagen y video. Me encanta todas las funciones para adaptar la captura de imágenes según el escenario y la luz. No pesa nada y tiene una almohadilla para cogerla para que sea totalmente cómoda de utilizar. La recomiendo sin duda. Número 5 Encantado. La cámara está fenomenal, se la he regalado a mi hijo para introducirle poco a poco en este mundillo. Estaba buscando una cámara que tuviese un precio muy reducido que fuese muy pequeña y ligera para que no se agobiese, y así poder llevarla a cualquier sitio cuando salgo con el tanto de vacaciones como con la bicicleta o de paseo, y así poco a poco vaya aprendiendo a hacer fotos y a utilizar cámaras fotográficas. La cámara fotográfica es de iniciación, y es muy básica pero es estupenda para que nuestros hijos aprendan a funcionarla dado que el precio es reducido, y la realidad es que la calidad de las fotos es muy buena. Quería además una cámara que fuese buena bonita, y barata por si después de que no le gusta. La cámara es súper ligera además viene con dos baterías de 500.000 amperios que es estupendo para poder olvidarse de tener que llevar cables, y demás cuando se sale un fin de semana. La cámara va con Número 4 Sony una vez más ha hecho una cámara compacta ideal para quien no se quiere preocupar de muchos parámetros. Enfoque inteligente y foto genial Si buscáis una cámara compacta, ideal para llevarla encima cuando viajáis, no os lo penséis. Tiene muchos modos de uso, los cuales no voy a analizar, pero si la compré fue para hacer un regalo, y la persona no quiere complicaciones para hacer fotos. Y Sony lo ha vuelto a hacer con esta cámara. Es muy compacta. En la foto parece más grande de lo que es, que no digo que sea pequeña. Las fotos, muy bien. Luminosas. Tiene varios modos. El que más usa el enfoque inteligente. Me sorprende que la pantalla trasera es muy grande y se puede desplegar para ver la imagen antes de hacer la foto. La cámara incorpora un completo manual de funciones, y otro dentro de la cámara donde se puede acceder mediante el menú. Si buscáis una cámara compacta, fácil de usar y que hace muy buenas fotos, os la recomiendo. Número 3. Muy buena cámara de fotos por este precio que tiene en comparación a otras del mercado. Las estrellas que le quito es porque aunque sea barata creo que debería llevar aunque sea una funda de tela incluida en la caja ya que es algo básico, y que no tiene un sobrecoste para el fabricante significativo pero si da un salto se calidad en detalle con el cliente. Número 2. La compré para usar en mis vacaciones y estoy muy contenta con la compra. Soy una persona que le gusta fotografiar todos los momentos sin preocuparme de la batería del móvil o del espacio, y esta cámara es perfecta. Tiene modos distintos para adaptarse al momento, viene con dos baterías, las dos vienen cargadas, lo cual es perfecto para poder empezar a usar la cámara. Incluye también una funda para la cámara y el cargador, el cable y cabezal. Merece la pena teniendo en cuenta la relación calidad-precio que tiene. La recomiendo mucho para llevar de viaje gracias a su tamaño. Además me parece el regalo perfecto para cualquier persona. Número 1. La primera sensación no ha sido buena, al ver que pesaba tampoco da la sensación de que sea de juguete. Con el uso ves que eso es perfecto, tiene muy buena calidad de imagen, y es súper ligera. No pesa nada. El pack es muy completo. Incluye dos baterías, para llevar siempre una de repuesto, cargador, funda y un colgador. La calidad de imagen es muy buena. Incluye manual de instrucciones en varios idiomas, entre ellos español. Mejoras. He echado en falta que incluyera una tarjeta de memoria.